Si te preguntas cómo puedes pasar de esto a esto y terminar en esto en un periodo de tiempo relativamente corto por culpa de unas cuantas copas de estos amigos, hoy en B&B Plays te explicaremos el viaje del alcohol por el cuerpo. ¡Comencemos! El único tipo de alcohol que puede digerir el humano es el alcohol etílico, mejor conocido como etanol, que puede ser obtenido de dos formas, por la fermentación de frutas o granos o de una forma más pura mediante la destilación. Su primera parada en nuestro cuerpo es la boca. Aquí degustamos los sabores propios de cada bebida y a través de la mucosa bucal se absorbe una parte muy, muy pequeña de alcohol directamente a la sangre. Luego pasa por la garganta donde algunos ejemplares te harán sentir que te quema. El esófago se encarga de llevar el alcohol al estómago donde se absorbe la primera parte del alcohol que tomamos, entre un 10 y un 15%, que irá directamente a la sangre, por lo que nos vamos a sentir un poco más agitados con tan solo unos pocos tragos. Continuará su trayecto hacia el intestino delgado, donde pasa al torrente sanguíneo la mayor parte del alcohol que consumimos, casi un 80%. Si tenemos el estómago vacío, el alcohol llegará al intestino sin resistencia y sentiremos sus efectos aún más rápido. Así que sí, la excusa de tu compañero de oficina que dice que el trago lo agarró muy rápido por tener el estómago vacío, tiene bastante sentido, pero no justifica su comportamiento en la fiesta de final de año de la empresa. Al estar en la sangre, el alcohol llega al hígado, el segundo órgano más grande del cuerpo después de la piel y un órgano extraordinario. Se regenera a sí mismo y desintoxica al cuerpo no solo del alcohol, sino de otras toxinas que absorbe el intestino. En este, el etanol se encuentra con una enzima llamada alcohol de cirrogenasa y lo convierte en acetaldehido, que curiosamente es más tóxico que el mismo etanol. En un cuerpo sano, una enzima llamada aldehido de cirrogenasa lo oxida y lo transforma en acetato, una sustancia más fácil de tratar por el cuerpo. Esta habilidad depende de la cantidad de alcohol que tomamos y el rango de tiempo en que lo hacemos. Más o menos, el hígado puede procesar una bebida estándar por hora, aunque varía dependiendo de nuestra genética, nuestro sexo y edad. Si la cantidad de alcohol es muy alta, el hígado no puede tratarlo por completo impregnando los demás tejidos y haciendo que viaje por el torrente sanguíneo, llegando al corazón y de allí a todo el cuerpo. Llegará a los pulmones. Estos, al contraerse y expandirse, evaporarán el etanol, subiendo por el tracto respiratorio, haciendo que se sienta en tu aliento su presencia. Es básicamente el principio con el que opera cualquier alcoholímetro. Del corazón viaja al cerebro donde interactúa con neurotransmisores como la dopamina, que nos hace sentir más placenteros y relajados. La serotonina, que nos hace sentir más eufóricos. Gaba y glutamato, que causan lentitud de nuestros movimientos y pensamientos, además que nos desinhibe y nos vuelve más emocionales. También afecta la secreción de endorfinas y este cóctel químico hará que llamar a tu ex o escribirle un mensaje renunciando a tu jefe parezca una gran idea, además de todo lo que normalmente no harías, lo que demuestra que nuestra capacidad de toma de decisiones saltó por la borda. Así que suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no estar lamentándote en medio de una borrachera. Y ya que estás ahí, dale like a este video. En el cerebro también se afecta nuestro sistema hormonal, en el eje hipotalámico-pituitario. El hipotálamo monitorea constantemente el cuerpo y al beber alcohol se empieza a ajustar en función del etanol. Le dice a la glándula pituitaria que controle tus glándulas superrenales que secretan cortisol, hormona del estrés y adrenalina. Esta también ralentizará la secreción de la hormona antidiurética, que es la que mantiene el agua en el cuerpo y tiene efecto en los riñones. Cuando disminuye, los riñones se deshacen del agua y el alcohol. Para poder hacerlo, dejan caer electrolitos en el tracto urinario causando deshidratación. Es la razón para ir tanto al baño mientras bebes. En la resaca estás deshidratado y tampoco estás en condiciones de rehidratarte porque has perdido electrolitos. Todo este proceso nos hace entender mejor una borrachera. Perdemos el control de nuestras emociones, de nuestros movimientos y de nuestra vejiga, dejándonos con dolor de cabeza, con náuseas y deshidratados. La evidencia solo ha encontrado una solución eficaz para la resaca y es el tiempo. No hay otra cosa más que soportar y esperar. Pero cuéntanos en los comentarios el remedio casero que a ti te funciona. Las bebidas alcohólicas generan con el hábito adicción. En primer lugar porque se crea tolerancia, es decir que cada vez necesitaremos mayores cantidades para sentirnos embriagados. Y en segundo lugar dependencia, porque empezamos a sentir la necesidad de consumirlas en nuestro día a día. En B&B Place nos encanta el licor. En su justa proporción nos permite apreciarlo, degustarlo y valorar el trabajo de las personas involucradas en el proceso de elaboración de cada bebida. Ya que entiendes qué hace el alcohol en tu cuerpo, esperamos que bebas con moderación. Por ahora, mira el video que te dejamos acá. Nos vemos pronto. ¡Gracias!